Hola, mi nombre es Carlos Merino y en este ScreenCats os voy a explicar qué nos encontramos al acceder a la plataforma de formación Moodle Set, así como la dinámica de trabajo que vamos a llevar durante este curso. Lo primero que tenemos que hacer es, tras visitar la página web eva.educalab.es barra formación, es pulsar aquí en la esquina superior derecha en el botón acceder. Usaremos como nombre de usuario y contraseña los datos que hemos recibido por correo electrónico. Al acceder y autentificarnos en la web, pulsaremos la opción mis cursos. Al pulsar en mis cursos, veo los cursos que tengo activos actualmente. Al menos deben de aparecer dos, Moodle Set Avanzado 19 y Curso Moodle Avanzado 19, y aquí aparecerá mi nombre. Estos dos cursos de Moodle son los dos cursos que voy a utilizar. En el primero, Moodle Set Avanzado 19, si accedo, veremos que tenemos todos los contenidos, así como las distintas actividades que voy a tener que ir realizando durante el curso. Semanalmente, se irán abriendo los distintos bloques. Ya tenemos activo el primer bloque, elección de tu curso e importación de contenidos. Tras visualizar todos los vídeos que aparecen aquí, los distintos recursos, comenzaremos a hacer las actividades. La primera es la de acceder a tu curso Moodle Enset. Tenemos que acceder al curso donde vamos a hacer las distintas prácticas. ¿Dónde se encuentra ese curso? Le voy a de nuevo, pulso de nuevo en mis cursos, y el curso destinado para realizar las distintas actividades es Curso Moodle Avanzado 19, y aquí a continuación nuestro nombre. Si pulso dentro, veré que tengo un curso completamente vacío, preparado para que yo trabaje en él, y aquí haga las distintas actividades. Una vez hayamos hecho las correspondientes actividades, tendremos que notificarle a nuestro tutor que la hayamos realizado, para que sea evaluada. Para ello, volveremos de nuevo al curso Moodle Set Avanzado 19. Localizaremos la actividad que ya hemos finalizado, y una vez estemos en ella, pulsaremos el botón Editar Entrega, y aquí le indicaremos al tutor que la tarea haya sido realizada. Le daremos Guardar Cambios. El tutor recibe el mensaje correspondiente del envío de la tarea. Accederá, comprobará que está correctamente hecha, y me calificará la actividad. Tras ello, a mí en el estado de la calificación, me dejará de aparecer sin calificar, para parecer apto o no apto. En resumen, tenemos que tener dos cursos. El primero, Moodle Set Avanzado 19, en el cual tenemos los distintos contenidos, así como las actividades, y el segundo, curso Moodle Avanzado 19, y vuestro nombre, en el cual tendremos que hacer las distintas actividades que nos han propuesto los tutores. Espero que con este vídeo quede claro cómo debemos trabajar. Hasta pronto.